Lo que queremos saber es cómo usar esa ecuación para saber cuánto gana el dinero en una hora. Entonces, antes de resolverlo, tenemos que entender que la H representa hora y que la D representa dinero que gana. Entonces, queremos saber por una hora. Reemplazamos esta H por 1. Y sabemos que es que estamos preocupando, y esto es 50, y eso nos resulta en el dinero. Entonces, el dinero que ganan en una hora es, pues esto es, se cuesta. No es decir, se cuesta.